Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Hoy compartiremos la vida y obra de San Roque. Roque significa fuerte como la roca. Este santo se ha hecho famoso en el mundo por los grandes favores que consigue a favor de los pobres y enfermos. Su popularidad ha sido verdaderamente extraordinaria cuando a pueblos o regiones han llegado pestes o epidemias, porque consigue librar de la enfermedad y del contagio a muchísimos de los que se encomiendan a él. Quizá él pueda librarnos de epidemias peligrosas como por ejemplo el SIDA. San Roque nació en Montpellier de una familia sumamente rica. Huerto sus padres, él vendió todas sus posiciones, repartió el dinero entre los pobres y se fue como un pobre peregrino hacia Roma a visitar santuarios. Y en ese tiempo extalló la peste de Tifo y las gentes morían por montones por todas partes. Roque se dedicó entonces a atender a los más abandonados. A muchos logró conseguirles la curación solo con hacerles la señal de la Santa Cruz sobre su frente. A muchísimos ayudó a morir bien y él mismo les hacía la sepultura porque nadie se atrevía a acercárseles por temor al contagio. Con todos practicaba la más exquisita caridad. Así llegó hasta Roma y en esa ciudad se dedicó a atender a los más peligrosos de los apestados. La gente decía al verlo, ahí va el santo. Y un día mientras atendía a un enfermo grave, se sintió también el contagiado de la enfermedad. Su cuerpo se llenó de manchas negras y de dulcejas. Para no ser molesto a nadie, se retiró a un bosque solitario y en el sitio donde él se refugió, ahí nació un aljibe de agua cristalina con la cual se refrescaba. Y sucedió que un perro de una casa importante de la ciudad empezó cada día a tomar un pan de la mesa de su amo e irse al bosque a llevárselo a Roque. Después de varios días de repetirse el hecho, al dueño le entró curiosidad y siguió los pasos del perro hasta que encontró al pobre yaguiento en el bosque. Entonces se llevó a Roque a su casa y lo curó de sus llagas y enfermedades. Apenas se sintió curado, dispuso el santo volver a su ciudad de Montpellier, pero al llegar a la ciudad que estaba en guerra, los militares lo confundieron con un espía y lo encarcelaron. Y así estuvo cinco años en la prisión, consolando a los demás prisioneros y ofreciendo sus penas y humillaciones por la salvación de las almas. Y el 15 de agosto del año 1378, fiesta de la Asunción de la Virgen Santísima murió como un santo. Al prepararlo para echarlo al ataúd descubrieron en su pecho una señal de la cruz, que su padre le había trazado de pequeñito y se dieron cuenta de que era el hijo del que había sido gobernador de la ciudad. Toda la gente de Montpellier acudió a sus funerales y desde entonces empezó a conseguir de Dios admirables milagros y no ha dejado de conseguirlos por montones en tantos siglos. Lo pintan con un bastón y sombrero de peregrino, señalando con la mano una de sus llagas y con su perro al lado ofreciéndole el mal. Que San Roque bendito nos libre de enfermedades, epidemias y contagios del cuerpo y del alma. Amén. Dios nos bendice hoy, mañana y siempre. Queridos hermanos, aquí en la parte de arriba derecha o izquierda de este video, les dejo una oración a Santa Marta y una oración muy poderosa a San Roque, para que la hagan en momentos de dificultad. Y no olviden que Dios nos protege todos los días. Amén.